Bueno, ustedes habrán advertido, por lo que hemos conversado durante este año, esta es nuestra última reunión del 2021, se les habrá hecho evidente que en estas formulaciones de Fuchelman que hemos ido recorriendo en conversaciones, hay una orientación clara, respecto a considerar al niño o a la niña más bien como síntoma de la estructura parental. Y en todo caso, tal como está planteado aquí en este primer capítulo, si debiéramos considerar el síntoma de un modo estructural y estructurante, se nos va transmitiendo la idea de cómo nuestra constitución como sujetos está irremediablemente afectada por el lenguaje, incluso de un modo traumático. Entonces, hay una idea del síntoma como algo que nos constituye como sujetos y que en esta función constituyente hay algo del orden del lenguaje que se impone de manera irremediable y que afecta de un modo traumático. Ahora bien, volviendo al niño, la niña y la familia, el doctor Fuchelman también enfatiza que cuando la consulta arriba a ustedes, eso implica que en esa estructura parental algo ya se ha modificado. O al menos aparece una chance de que algo se modifique ya cuando la familia llega a consulta, incluso antes de tomar la palabra. Y en ese sentido podría decirse que la intervención de ustedes, incluso la sola presencia de ustedes, antes de cualquier intervención, ya empieza a señalizar un estrecho pasillo entre algo que ya no es y algo que aún no es. Con esto quiero significar que si la familia les cuenta a ustedes sobre el neno o la nena, supongamos, que se hace pisa en la cama, o que no hablan, que no se relaciona con pares, o se hacen visibles cuestiones relativas a la psicomotricidad. Ese relato de la familia ya no es el neno o la nena que hace pisa en la cama, que no habla, que no se relaciona, o tiene problemas motrices, sino es lo que la familia les cuenta sobre eso. Ahí se ubica ya algo que no es. Ya hay una modulación cuando la familia empieza a hablar sobre eso que les preocupa. Ese relato de la familia ya no es el neno o la nena que está con él, digamos, ubicado en ese lugar de preocupación para la familia. Y por otra parte, la convocatoria de ustedes implica que la familia supone que eso que lo lleva hasta la consulta puede leerse de otro modo. Y leer de otro modo se podría decir que es la apelación a algo que aún no es, pero donde uno cifra una cierta promesa de elegibilidad. Por eso decía, noten ustedes cómo se hace patente ese pasillo entre lo que ya no es y lo que aún no es ni bien la familia llega a la consulta. Respecto a esto de lo que ya no es y lo que aún no es, hace poquito leía una frase que me pareció muy interesante de un intelectual francés de principios del siglo XX, un tal Maurice Blanchot, que decía sobre la escritura y el autor, algo que me pareció muy ilustrativo para los problemas que estamos abordando. Este escritor comenta, antes de la obra el escritor todavía no existe. Después de la obra ya no subsiste. Lo que equivale a decir que su existencia está puesta ante la de juicio y pretende que uno lo llame autor. Más bien, dice Blanchot, se debería llamar actor más que autor. Como esos actores de una obra de teatro, como esos personajes efímeros que nacen y mueren todas las noches en la obra. nuestra consideración sobre el sujeto con el cual estamos tratando y es lo que nos convoca y es la idea que nosotros estamos transmitiendo porque en nuestra labor en los distintos ámbitos en los cuales nosotros estamos recibiendo estas consultas nos parece interesante tener una ubicación lógica del sujeto que recibimos. Está claro que hay algo que operar, hay algo que se puede operar y que para que funcione esa operación incluso no hace falta esclarecimiento. Pero si nosotros tenemos una lectura respecto de la estructura ese esclarecimiento a nosotros nos permite operar no solo operar sino también tener puntos de referencia respecto de lo que se juega en la estructura en las consultas que recibimos. creo que habían decía alguna vez durante mucho tiempo no hizo falta ser ingeniero para construir un puente en la historia ¿de acuerdo? la gente los construía sin pasar por la carrera de ingeniería pero en lo nuestro si somos ingenieros no solamente sabemos construir el puente sino vamos a tener los elementos que nos permiten entender por qué el puente está estructurado de tal o cual manera cuál es la lógica de esa construcción por eso que importa que nos aboquemos a la estructura y esa es la invitación que yo les he hecho es vayamos a hablar sobre la estructura y así mismo hablemos sobre las prácticas clínicas de hecho lo hemos estado haciendo que eso es el caso por caso donde cada caso es único y singular pero no dejemos de tener en cuenta las cuestiones de la estructura no es una cosa sin la otra que hay colegas que trabajan sin tener en cuenta la estructura por supuesto operan operan tienen resultados seguramente pero no nos restemos la oportunidad nosotros de justamente tener un acceso leer y poder adentrarnos en cómo está estructurado el sujeto que nosotros recibimos sea este sujeto ese particular de la infancia o sea ese sujeto a la familia el papá o la mamá bien entonces les decía que nuestra consideración sobre el sujeto no está muy lejos de esta definición de Blanchot ¿no? de que antes de de la obra no existe y después de la obra no subsiste porque en rigor se podría decir que el sujeto que aquí nos ocupa de alguna manera no aparece más que para desaparecer todo el tiempo hombre mujer padre madre hijo hija son significantes son lugares en el lenguaje son personas de carne y hueso que están vivas por supuesto es imprescindible que estén vivas así como nos pidieron que nosotros estemos vivos para poder recibir los casos pero estos términos hombre mujer padre madre hijo hija niño niña son lugares en el lenguaje entonces por muchos motivos es menester que tengamos en cuenta esto porque en lo que atañan las consultas por la infancia nos permiten esas primeras entrevistas preliminares tan importantes ir armando un mapa significante un mapa significante que luego pondremos en diálogo con lo que resulte del encuentro con el niño y con la niña entonces una vez que nos consultan se abre el juego de otro modo en tanto se pone en juego justamente una dimensión discursiva en la que tal como señalaba Fucherman en esa estructura parental ya algo se ha modificado o se plantea la chance de que algo se modifique y esto en la medida que ustedes se proponen escuchar lo cual no es poco y en este momento de la historia es bastante singular esta oferta de alguien que se ofrezca a escuchar y que al escuchar ustedes lean porque cuando ustedes escuchan de alguna manera están operando allí con la idea de que la palabra tiene también una dimensión de escritura al puntualizar ustedes una palabra la están tratando como si fuera un escrito a la palabra entonces ustedes escuchan al escuchar leen lo que escuchan y tal como se nos sugiere en conversaciones al leer se abre la posibilidad de inscribir como juego eso que inicialmente pudo haber tomado la imagen del cuerpo del niño o la niña lo cual generó eventualmente dificultades cuando les comentaba sobre las entrevistas preliminares nuestra expectativa es que la función parental establezca con ustedes conmigo una cierta transferencia positiva se podría decir para que sea posible la ubicación de un elemento significante que aunque quizás no lo sepamos en ese momento ustedes pasan a encarnar para los padres algún elemento significante y al pasar a encarnar ese elemento significante eso permitirá que el niño se dirija a eso también y que ustedes de alguna manera tomen el relevo de lo que se ha planteado ahí como un cierto vacío un cierto dificultad de los papás para hacerse cargo de lo que está pasando ustedes toman un relevo permítame ponerlo en esta imagen sobre la cual hemos hablado y es el neno y la nena que piden contame el mismo cuento una y otra vez hemos conversado sobre esto y decíamos que eso teje el registro de la marca que reclama que algo vuelva siempre al mismo lugar que algo retorne al mismo lugar la marca que demanda la dignidad esa fijeza esa fijeza es ostensible en las consultas que ustedes reciben justamente porque algo quedó fijo que llegan a consulta la familia algo algo no deja de retornar ¿no? bajo la misma forma insistente algo que persevera entonces traten de imaginar qué es la marca una marca vinculada a la problemática inconsciente de la familia la que le pide a la imagen del cuerpo del niño o la niña que les cuente el mismo cuento traten de ponerlo en esos términos la marca está demandando ¿a dónde demanda? a la imagen del cuerpo de la niña o la niña ¿qué le demanda? que algo retorne bajo la misma forma del mismo modo como los astros que vuelven siempre al mismo lugar relativamente porque sabemos también que se van alejando también estos astros obviamente por estar concernida en eso que atañe a la marca a la familia no le es posible tomar el relevo para nombrar eso como un juego les ha pasado a ustedes me lo han comentado llega consulta a alguien la familia porque no pueden nombrar eso que pasa como juego y la oferta que ustedes están ahí proponiendo es vamos a dar una chance de en algún momento nombrar esto como un juego aunque no sepamos de qué juego se trata ni tampoco sepamos de qué la estamos jugando nosotros muchas veces y durante mucho tiempo sin embargo no dejamos de sostener esa apuesta de que eso es un juego y nosotros estamos jugando a eso estamos fuera de eso como si fuéramos observadores experimentales empezamos a formar parte de lo que está pasando en la escena entonces ahí entran ustedes tomando el relevo para entregarse a lo que la marca demanda entonces ahí ustedes se entregan se podría decir bajo distintas formas se entregan como objetos y pasan a ser supongamos el muñeco la muñeca la pizza cualquier objeto se entregan se entregan se entregan ahí se entregan a lo que la demanda de la marca está solicitando Fukerman Fukerman hace poquito hace 5 días se cumplieron 11 años del pasecimiento del doctor Fukerman el 13 de diciembre Fukerman nos indica en conversaciones que si nos entregamos puede ocurrir que en algún momento hagamos algo sin tener la menor noticia de lo que estamos haciendo si seremos nos nos entregamos y puede ocurrir que hagamos algo sin tener idea de lo que estamos haciendo ni por qué lo hicimos pero se nos hace evidente que eso generó efectos interesantes el tratamiento con lo cual advertimos que hemos pescado quizás sin querer incluso casi accidentalmente algo de la verdad que se estaba jugando allí el mismo Fukerman recordaba a un psicoanalista que decía que tenía una paciente que hablaba bailando no es que bailaba sino que cuando hablaba parecía que estaba bailando y que danzando era como iban sus frases y es ahí donde él decía este psicoanalista que la podía seguir les cuento una anécdota yo atendí durante muchos años a una colega suponga desde el año 89 habrán sido 10 años de tratamiento luego esta persona se muda y en el 2000 ya más decididamente empieza esta cuestión de los mails del poder y esta persona se había mudado lejos en la provincia de Buenos Aires entonces me escribe escribe un mail yo recibo el mail y lo que me pasa es que no entiendo no entiendo lo que está escribiendo esta paciente o sea tenía una forma una construcción o sea gramatical sintáctica que yo no me costaba entender me costaba entender lo que estaba leyendo pero fíjense que interesante lo que pasó recordé la voz de la paciente cuando recordé la voz de la paciente recordé la musicalidad cuando pude recordar la musicalidad pude leer la carta perfectamente pero recordando dije voy a leerla como si la estuviera escuchando cuando me puse a leer la carta como si la estuviera escuchando se me aclaró la carta y empecé a entender que era lo que había escrito esta paciente bueno a propósito de bailes y cantos como decía este psicoanalista cuando escuchaba a su paciente hemos escuchado a Meralda y se nos hizo evidente como le decía en esa secuencia el laleo en ese tránsito que va de lo universal a lo particular ese pasaje del laleo universal al laleo de la lengua al cual es imposible restar la importancia para que en ese momento se está constituyendo la lengua porque es el momento en el cual comienza a entrar en esa lengua y no en otra la temática del laleo es muy aludida en Funkerman en el transcurso de lo que fuera su enseñanza y les digo que yo estuve buscando a ver si aparecía en algún otro lugar esa temática tal como la planteaba él y no encontré busqué en castellano y busqué en francés porque yo sé que Funkerman iba mucho a textos francés de hecho tenía una gran biblioteca con muchísimas obras en francés busqué hasta ahora no encontré seguramente es algo que en algún momento leyó en alguna obra pero dentro digamos de lo que uno puede leer sobre infancia yo no he encontrado alusiones tan interesantes respecto al laleo si ustedes las encuentran me avisan que sería interesante leerlas bueno esta temática del laleo donde se hace evidente una preocupación del doctor Funkerman sobre la voz y les voy a decir a partir de cuándo en Funkerman a partir de 1995 donde él mismo confiesa haberse sentido notablemente impactado por un libro de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben un libro que se llama El lenguaje y la muerte que es un libro extraordinario bueno al menos en todo lo que he tenido oportunidad de escuchar en su momento de primera mano por Funkerman y de lo que he leído en lo que he podido rescatar de sus intervenciones las referencias a la voz comienzan en Funkerman a partir del año 96 les cuento una historia personal yo estuve formando parte durante 10 años entre los años 86 y 96 de un grupo de estudio que coordinaba Funkerman y en ese periodo del 86 al 96 no no eran tan evidentes como después esas alusiones a la voz regresé luego a ese grupo de estudio en el año 2004 hasta el momento de la muerte del doctor Funkerman en el 2010 y en esos 6 años sí se hacía más evidente este interés por la temática de la voz y de hecho nuestras reuniones con el doctor Funkerman se interrumpieron por su fallecimiento ya en el segundo periodo de mi acercamiento a Funkerman les decía lo referido a la voz estaba más presente y justamente en consonancia con la temática de la voz aparecía esta referencia al aleo universal y particular en este periodo el aleo universal como el que escuchamos en Esmeralda a sus 3 meses el es el aleo gutural ese aleo es igual acá que en Japón que en Alemania que en cualquier otro lugar del mundo ese aleo contiene todas las posibilidades para después para que después se genere ese corte en la lengua vernácula de hecho fíjense justamente que ese forma parte de fonemas de otras lenguas no de nuestro castellano de nuestra lengua española no tenemos fonemas culturales nosotros si el alemán el francés esas lenguas nórdicas hacia los 6 meses este aleo se particulariza se hace el aleo de una lengua en particular y noten ustedes que interesante porque hay una contemporaneidad entre la pérdida del aleo universal y esa posibilidad de aprehensión de un campo de representación que es lo que está presente en la relación con el espejo esa relación en el espejo que a nosotros nos permite decir soy yo pero no soy yo o sea soy yo el que está en la imagen pero el que está fuera de la imagen soy yo yo no soy la imagen o sea soy yo y yo soy yo bueno eso justamente hay una coincidencia entre esta experiencia de la imagen y este corte del aleo en una lengua en particular respecto al espejo cuando nosotros decimos que el espejo ofrece una imagen decimos que este espejo está ubicado en el campo del otro con mayúscula este espejo además está ubicado en un campo invocante una invocación que aporta una significación y acá hay algo muy interesante en considerar y es esto si en el campo de las matemáticas podemos plantear algo en el orden de la presencia y la ausencia de hecho está planteado en un sistema binario que es del tipo 0-1 más o menos de hecho fíjense nosotros nos estamos comunicando en este momento por este medio digital los ladrillos con los cuales está construido este medio con el cual nos estamos comunicando cuáles son 0 y 1 es más o menos es esos son los ladrillos elementales que nos permiten estar comunicando no solo por la pantalla y ustedes escuchar la voz escucharlos ustedes y verlos es en las matemáticas eso pero en el orden de la representación donde ya se pone en juego el espejo esto se potencia ya no solo se trata de presencia y ausencia como las matemáticas sino que además se trata de la ausencia de la presencia y de la presencia de la ausencia hay una potenciación que se produce ahí en el campo de la representación eso es lo que nos ofrece el campo de la representación una potenciación de la ausencia y de la presencia ya para nosotros no es que algo simplemente no está sino que la ausencia se hace presente para nuestra existencia no es tan sencillo ubicar la presencia y la ausencia es complejo en ese sentido decía que la ausencia se nos hace presente y asimismo como la presencia a veces se hace ausencia puede ser un reclamo amoroso también estás pero parece que no tuvieras el universo femenino a veces muchas veces dirige esta demanda hacia el universo masculino que que tiende a estar presente como si no estuviera esto es más propio de nuestra cultura de los tipos o como a veces también desde la feminidad se reclama habla habla abre la boca decía y cuando hables decía algo no empieza a enumerar cosas a decir uno dos tres cuatro no habla bueno ya no tenemos más y menos tenemos un más y menos potenciado esta potenciación es la que implica la representación y en este campo de la representación es donde se ubica la imagen especular que permite que el cuerpo se muestre una mirada pero no sólo que el cuerpo se muestre una mirada sino que el ritmo se muestre la melodía se muestre corporizada nos llevaría muy lejos avanzar en ese sentido sobre ese cuerpo que se hace imagen pero una imagen que se hace ritmo y un ritmo que se hace imagen seguramente para ustedes es evidente en su práctica clínica esto les decía nos llevaría muy lejos avanzar en este sentido pero espero hacerlo con ustedes el año que viene quizás de manera presencial si las circunstancias lo permiten en Mendoza nos hemos estado hablando con algunas colegas con Jimena sobre todo con Daniela bueno para para complejizar esta problemática de esa imagen que se vuelve ritmo y ese ritmo que se imaginariza pero por ahora por ahora permítanme decirlo así quizás de un modo un poquito enigmático en tanto la voz no es toda la voz está agujereada allí donde no es toda en ese agujero se ubica una mirada por lo tanto la voz se visibiliza en tanto la mirada no es toda está agujereada allí donde no es toda en ese agujero se ubica una voz entonces la imagen se vuelve invocante entonces es desde ahí que Fucherman de algún modo está señalando entre líneas que hay un ritmo que se hace imagen y una imagen que se hace ritmo hay una precisión muy interesante que hace Fucherman en algún momento de su enseñanza respecto a los sordos y a los ciego congénitos a los sordos y a los ciego congénitos porque nos recuerda que hay una voz que opera en los sordos hay una voz que está operando incluso en los congénitos porque ese ritmo esa cadencia o melodía se va transmitiendo en el modo que es acariciada una criatura o sea que la voz opera aunque sea una voz en la cual está extraída lo sonoro está operando la voz en esa caricia en ese ritmo que se transmite por el contacto con el cuerpo y es a propósito de lo que ha sido transmitido que el sordo congénito mantiene una relación con una voz es más mantiene una relación con una voz perdida como todos nosotros porque nosotros cuando hablamos estamos hablando y en ese mismo acto estamos buscando esa voz que tenemos perdida justamente todo acto de hablar implica que vamos a la búsqueda de esa voz perdida que no encontramos que estamos buscando y buscando y eso nos permite seguir hablando entonces el sordo congénito mantiene también una relación con una voz perdida lo que comenta Fuchelmann que en el caso del sordo congénito puede ocurrir que una alucinación pueda positivar lo perdido de tal modo que el sordo congénito pueda luego expresar a su modo puede expresar que escuchó una voz que decía matalo o matalo en la tonada colombiana matalo o matalo y con relación a ese campo de significación en el que se ubica la imagen del cuerpo una imagen que proviene de la visibilidad una visibilidad que es posible en tanto la luz es aportada por la voz que se transmite en el lenguaje en la melodía y el ritmo del lenguaje y que permite que en algún lugar se ubique una mirada en ese mismo sentido en los ciegos de nacimiento en los ciegos de nacimiento hay ciertas afecciones donde algunos nervios que conforman la retina sufren alteraciones y sucede que ese ojo se va transformando en una especie de pasa de uva seca y de hecho si ustedes se encuentran con algún ciego de nacimiento y se animan a levantar el párpado de la persona lo que van a encontrar en el lugar del ojo es algo que evocan como una pasa de uva una imagen por supuesto que no es muy alentadora pero por alguna razón si estas criaturas son reprendidas o se presenta alguna situación que implique vergüenza bajan la mirada bajan la mirada por supuesto no es que bajan la mirada sino que inclinan lo que sería la mirada para otro lado con esto que quiero significar que los ciego de nacimiento no dejan de conformar una imagen especular también en tanto para ellos como para cualquiera la melodía y el ritmo del lenguaje ubicó algo del orden de la luz que los ciego de nacimiento reciben como cualquiera de nosotros en tanto están justamente determinados por el lenguaje por otra parte digamos que nosotros somos también sordos y ciegos de nacimiento en algún sentido que nos hagan